Presidente del Consejo Nacional y Comunicial, un grupo de hipoteos con estos tantos evangélicos que se reñarse bien y realmente como un gran deporte de las ciudades de seguridad y ciudad sí, uno. Lo hace que sus vecinos lo agradezcan y lo reen, y si no, se van a ir 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 a ir. Muchas gracias, señor alcalde. Agradecerle por la invitación y por la incorporación del Instituto Nacional Penciario del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, a usted y a todos los integrantes del Comité Regional. Quería solicitar, señor alcalde, que para la siguiente sesión de Presec se nos permita hacer una exposición de unos 10 minutos sobre la labor que se viene realizando en materia beneficiaria en el ámbito del IPA metropolitana y algunos planteamientos que pueden ser de interés de los representantes de las instituciones aquí presentes de cara a generar acciones de prevención precisamente en relación con el tema de seguridad ciudadana en algunos temas que están vinculados a las dos exposiciones que se han planteado el día de hoy que yo muy rápidamente señalo para un nivel de antesala a esa petición. Cerca de 25.000 personas privadas de libertad están en cárceles de Lima metropolitana. En la exposición de la siguiente sesión nosotros podemos dar con detalle cuántas de esas personas van a salir en libertad y a qué distritos de Lima metropolitana van a ir a nuevamente reinsertarse para efectos de que los gobiernos locales y las instituciones correspondientes puedan tomar medidas de prevención porque independientemente de las personas que van a salir en libertad hay familias y unidades sociales alrededor donde hay que trabajar bastante todos los factores de riesgo social que son los que generan esta circunstancia. Un segundo aspecto de interés seguramente de los gobiernos locales sobre todo, pero también de las instituciones públicas es de que en el ámbito de Lima metropolitana el Poder Judicial ha dispuesto que el INPE administre cerca de 7.000 personas que están sujetas a medidas no privativas de libertad que están a disposición de trabajos de prestación de servicios a la comunidad con los cuales se puede desarrollar un trabajo importante. De hecho, lo hemos venido realizando ya en San Martín de Porres y en otros municipios también pero podría ser interesante articular a partir del CONSEC un ámbito de intervención o un plan de intervención que pueda beneficiar a la ciudadanía en general en este ámbito. Y un tercer aspecto que me parece importante es cómo podemos articular determinados programas como lo que se viene explicando y fomentando y que viene desarrollando los gobiernos locales para poder un poco atender la necesidad social de los niños y las niñas, hijos e hijas de personas privadas de libertad que es una situación absolutamente importante. Si la idea además y es una política que está llevando a cabo este CONSEC es la recuperación de espacios públicos no hay que parar de vista que esa recuperación de espacios públicos tiene que ir de la mano de determinadas condiciones que permitan asegurar la protección justamente de niños, niñas y adolescentes sobre todo porque el cuarto grupo de delitos respecto a los cuales están privados de libertad de la libertad nacional las personas adultas son delitos contra la libertad sexual violaciones sexuales de niños, niños, adolescentes y mujeres respecto a los cuales tiene que haber definitivamente una mirada en relación a esa situación. Y lo último es que nosotros dentro de las cárceles venimos desarrollando distinto tipo de actividades y programas que lo comentaremos en detalle en la exposición pero ahí queremos agradecer muchísimo a la Gerencia y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima que está empezando a desarrollar un trabajo bastante importante ahora en el final del origacho pero en nuestra idea es masificarlo a los siete establecimientos de Lima Metropolitana con relación al tema de artes sin fronteras para efectos de que a partir del arte, desarrollo de la cultura también se puedan desarrollar otro tipo de actitudes y de fortalecimiento de comportamientos dentro de las formas privadas de libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted doctor Caledad por el ofrecimiento que de hecho lo tomamos y lo trasladamos al comentario técnico para que se programe para la próxima reunión que vamos a tener. De hecho hay cosas muy valiosas como el manejo de estadísticas de información programas de reinserción de programas comunitarios protección a la niñez y también la posibilidad de que esos presos puedan están trabajando temas de cultura o temas de artesanía o temas que después le van a servir a ellos para poder de alguna manera reinsertarse más rápidamente en la comunidad sean parte de lo que nosotros tenemos que mirar no porque están en una prisión que tenemos que olvidar donde son parte de la ciudad y la prisión de las cárceles están en la ciudad tiene una administración por supuesto de INPE pero hay una consecuencia hacia adentro y hacia afuera que tenemos que ver todos estamos en este por ejemplo muchísimas gracias tomamos el reconocimiento y a los parte de lo que vamos a hacer la próxima reunión Gobierno del Perú El Perú primero